¡Suscríbete! Lo mismo ya salva, espero al menos En fin, que fue el comité número 20 Aparte de ser, entre comillas Iba a decir por relleno Pero de cierta manera no fue relleno Pero sí lo fue, o sea, no sé cómo decirlo En fin Bueno, como sabéis, el comité número 20 Iba a ser la batalla contra Shino Y pues nada, lo que hace Shino es dormir a todas De cierta manera les hace meter a todas En sus recuerdos del pasado En el cual vemos a Hiro Y la meten sobre el cuello del pasado De quedarse sola y todo Pues es un millón Hablando a Miru Bastante rico Nina sufriendo Sus traumas Uta sufriendo sus gustos, no traumas Uta no sufre traumas, Uta sufre gustos Coño, se trabajaba en clase Se trabajaba en clase con un puto cúter Vimos el recuerdo De, como sabéis Esa querida Luka-chan con lo de Su amiga que murió y no pudo hacer nada Para salvarla Y creo que ningún recuerdo más Subimos eso Y el de Mio también Con el de su hermano muerte Y todo Pues en fin, básicamente al final También se enfrentó al control que tenía Shino Hizo que se mienta ese Mio Contra Ruka y contra Hyori otra vez de nuevo Y este se puso a llevar a toda la pobre Mio Después de darle a Hyori Pero bueno El caso Que Mio acaba despertando Porque todavía tiene el recuerdo Y el poder de Esa querida Momo-chan Que la acaba salvando Eso hace que despierte Que se enfrenta contra Shino Se empieza a enfrentar contra Shino ahí Y a la vez También empieza a despertar a Hyori Porque no duda de su poder De sus sentimientos No tiene dudas A sus sentimientos Y ya sabe que no es culpa De su hermana Que ella lo va a solucionar Y que la va a salvar Ruka lo mismo Con sus traumas De lo de que lo puso A su amiga Pero sabe que tiene a Hyori Ahora mismo a su lado Así que no va Tampoco a dudar sus sentimientos Nina hace lo mismo Nina sabe que tiene Una cosa que hacer Y lo cual no va a dudar De sus sentimientos Y va a salvar A su hermana Pero Uta No despierta Porque sigue pensando En puto rejarse Y disfrutarlo Encima Así que pues No es culpa nuestra De que La Uta Se moja por todo Y le guste cortarse No es culpa nuestra En fin Y ahí nos dice También nos dice Por cierto Uno dice Que nunca le ha gustado O sea Ella odia el mal Como todos Y lo mismo dice Lo dice Uta Dice Ella odia el mal Más que cualquiera Pero Lo que quería Lo que disfruta Es ver a Shino Ver a sufrir A Shino Quiere ver sufrir A Shino Quiere ver sus sentimientos De Shino De sufrimiento Es lo que quiere Y es lo que hace mojarse En fin Bueno Nada Amigo se empieza Enfrente a Shino Se empieza A matar de hostia Se empieza A ser Shino Y todo Y pues nada Va a escapar Shino Porque ya no detecta Yushu Line Yushu Line Habían quedado Caos Incontientes Y tanto Ruka Como Kyori La interrere a Shino Que no se vaya Porque justo Le hace recordar Sus sentimientos De Shino Que cual Shino Chiquita La vemos Muy muy traumada Que no sabemos Todavía el pasado De Shino Por cierto No sabemos Todavía el pasado De Shino No tenemos Ni puta idea Por qué coño Tienen estas cosas Shino Que hace recordar El pasado Dice que no Que no quiere Recordar eso Se deshace Su primer fragmento Porque lo elimina A sí mismo Y se va Lo que digo Que Kyori Y Ruka Intertener Y con que medio No lo consiguen Y pues nada Yushu Line Despierta En justo Intentan Salar las partes Del común Y Se puso Todo interesante La verdad Después vemos En otro mundo Vemos que está Yuri Contactando con alguien Parece ser Me busco O sea Con unas chicas Que supuestamente Las compañeras de Yuri Que recién Las vemos Por primera vez Que no se Como se llamaba No se como se llama La chica Pero bueno Está en otro mundo Que parece ser Como si hubiesen pasado Como el de Doctor Stone Básicamente Que han pasado Como cien mil millones De años Y de repente Está todo Plante Y todo así ¿Sabes? Los edificios Y todo Pues así Estaba Había personas Y todo Lo cual No sé Cosa rara La verdad No hay más que decir Que cosa rara Me raya Mucho El capítulo Esa parte La verdad Y poco más Que decir La verdad Ahí acaba El capítulo Y a veces Una china Como chiquita Dice ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Y tú en plan De Chan 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 En fin Capítulo 1921 No he hecho Nada Todavía Chino Desapareció En el común Y el mundo Cambió No solo La ciudad Está cubierta De verde Sino que Los sentimientos De la gente Están disminuyendo Actualmente Solo Hyori Hyori Y otros Con los anillos Reflectores Pueden moverse En cierta intención Todos intentan Ir a la puerta De la común Con el poder De los sentimientos Para tener Sino Pero Hyori Colapsa No Hyori Colapsa Sonriendo Pero Muy Deprimida Sonriendo Muy Deprimida Hyori Compartiendo El poder Para ir Al común Al común Vamos aquí A Creo Que es Ryouka Abrazando A Mirako Creo Creo Que es Ryouka Creo Por la ropa Parece Ryouka No A Miró Además Por la altura Igual Mi Mirako Sonriendo Feliz Ahí La vemos A Miró También Todo Verde Osea Que esto No es Solo El mundo Alternativo Es El mundo Real Osea Que What Me estoy Rellando La vemos A Miró Muy Seria No Con quien Nina Aquí también La vemos Que No está Convencida Con lo que Están Hablando En este Caso Es La habitación De Lo del Apartamento De Estudio Bueno El Apartamento Del Dormitorio Estudio Básicamente Y Vemos Ahí A Shino Chiquita Triste Y Solita Muerte Hija De Ah Ah Shino Chiquita Cuidado Cuidado Disfruta El avance Pero Shino Chiquita Cuidado ¿Qué Habrá Pasado ¿Qué Habrá Pasado Chiquita Chiquita A ver, vamos allá Vale, la caja cada vez más rellena por cierto de recuerdos Otra vez cada vez más, vemos cosas Si nos vamos al común ya mismo, dice Nina ¿De verdad lucharán contra nosotras? Miraco, y tenemos a Shino Ustedes están diciendo a Nina Según dijeron No necesitan sentimientos, dice Kyori Los sentimientos todos se irán, dice Sigue hablando Nina Los sentimientos aparecen Quizás sea difícil, una es mía y la otra es Ruka Para adultos y jóvenes, creer en mí El común se está expandiendo, dice Ruka Uuuuuuuh Hay que tener a esa cerda de Shino ya Las personas, parece que iba a cambiar Pero no, ¿qué pasa con Shino? ¿Qué pasa con las vidas de las personas? Se ha rayado el pobre Se ha quedado rayado el pobre En fin Está mal hecho, tío, las cosas aquí No, ni el pelo, pues está diéndose a la mierda ya Digamos que está diéndose a la mierda ya Digamos que está diéndose a la mierda ya Digamos que está diéndose a la... Incluso anda metiendo a personajes Todo lo que sufrirlo, no está de nuevo El nuevo está bastante bueno, la verdad No te voy a mentir El nuevo Blue Effect tiene buena pinta Yo no pensaba que el mundo se había destruido Yo en mi mente pensaba que el mundo Esta chica estaba en otro mundo En otra realidad Y yo digo, ¿cómo coño se comunica con Yuri? Yo digo, ¿qué cojones? Ya me estaba rayando, ya algo estaba pasando Mucha cosa rando Muchas explicaciones Y nos estaban rayando todos lampuntamente Veremos qué va a pasar en capítulo Porque entre julio ya me estoy rayando mazado mentalmente Ya no sé qué coño me están intentando decir En fin Vamos a ver qué va a pasar en el capítulo número 21 El viernes, son 24 como sabéis Sé que también está igual que Higurashi a punto de acabar Y pues nada más Yo aquí lo dejo y nos vemos el viernes Que se está poniendo una cosa fuerte e interesante Así que nada más Yo aquí lo dejo y nos vemos Ale, hasta la próxima